¿Dónde andas metida, Paulita? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, chiquillas. Buenos días. ¿Quién quiere uno de estos heladitos? Miren qué delicioso. ¡Qué delicioso! Yo quiero, traerle, por favor. Les voy a sacar pica porque están exquisitos, chiquillas. Estoy en Asunción 414, pleno barrio Patronato, porque llegamos hasta los helados que prometen ser los más ricos y los más entretenidos. ¿Quieren saber cómo hicimos este helado? Sí. Porque no es lo que ustedes están pensando. Veámoslo de inmediato. Yo estoy con mi amigo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfonso. Alfonso, ¿usted dónde? Hola, amigo. De Perú. De Perú. Este es nuestro hermano peruano. Muéstrenos, por favor, cómo hizo esta delicia de helado. A ver. Voy a preparar ahora uno de oro. A ver, espéreme. Me voy a poner el suelo, chiquillas, porque las perdí. Ah, porque, perdón. Mientras nuestro amigo prepara los ingredientes. Lo hacen ahí. Lo hacen allí. Voy a invitar a la dueña de estos helados exquisitos que son traídos directamente desde Tailandia. De allá viene la idea. Venga para acá, Jessica, por favor. Cuénteme, ¿qué está haciendo nuestro amigo Alfonso ahí? Él está haciendo un helado. Ya. Un muy rico helado de galletas Oreo con Nutella. ¡Ay, me encantan! Delicioso. Básicamente lo que va a hacer es mezclar la galleta, Nutella, base de helado, que es suave, un sabor neutro. Es lo que él acaba de poner ahí, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no hacen estas cosas? Y ahora lo va a empezar a mezclar. Es como un sistema como el tepanyaki japonés de comida. ¡Qué rica! Y lo mismo, pero en helado. Ah, perfecto. Oiga, y a diferencia de otras técnicas, esto tiene algo particular, que es esta plancha. Se escucha un poquito de ruido por la técnica que está ocupando nuestro amigo Alfonso, ¿cierto? Cuéntanos de esta plancha. Bueno, es una plancha congelada, está a menos 30. Esa temperatura ambiente sí que va variando según digas que hace más calor o más frío. Pero la idea es que se vaya creando el helado en forma instantánea. ¿Cuánto se demora en hacer este helado? Aproximadamente tres minutos. Nada. Tres minutos. Yo, miren, chiquillas, les cuento que la gente puede elegir los sabores y los ingredientes. Usted, por ejemplo, ¿cuál te gusta a ti, Janine? Uno de fruta. Muérete, me provoca. De fruta. ¿Tenemos frutita también? Sí, tenemos fruta. Cereza, si me pongo muy exquisita. Frambuesas, mora. Esa, esa, esa. Se pueden ir variando los sabores. Frambuesa, mora, arándano. Así que se pueden hacer las combinaciones que llenan. Ah, ya, perfecto. O sea, para los que no quieran comer tantas calorías, pueden hacerlo perfectamente con fruta. Yo no tengo problema con las calorías, por favor. No tengo problema con las calorías, por favor. Tráeme eso de galletas de Oreo, por favor. Usted se me está haciendo agua a la boca. Con Nutella, qué rico. ¿Y lo quiere con crema o sin crema arriba? No, sin crema, sin crema. Harta, harta, galleta, harta Nutella y sin crema. Pero sin crema. Sin crema, pero es crema. Sí. Aníbal, muéstrame. Mi helado se lo estaba comiendo el chofer. Don Sebastián, ¿qué le pareció? Muy bueno. Sabor es exquisito. Yo realmente no había probado esto. Así que lo felicito porque realmente son muy buenos los sabores. Sí, le gustó harto porque en un minuto se comió la mitad de la hora. Oye, Pauli. Y yo trabajo en la competencia. Oye, seco. Más feo que morro con cojillas. Tome. Siga comiéndose nomás. Nos vamos a ver para allá. Aquí. Ya. Miren, aquí están en la última parte del proceso que es cuando lo sacan con una técnica particular. Esto no es tan fácil de aprender. De hecho, Jessica me contaba que se demoró tres meses en aprender esta técnica. Mira cómo sacan. Mira. Qué listo, qué rico. Y por último, les quiero contar que el valor de estos helados son 2.200 pesos. ¿En serio? Díganos, por favor, ¿en qué horario está abierto? Estamos de lunes a sábado, de 10 a 7. Perfecto. Y las personas que quieran, por ejemplo, tenerlo en algún evento, cumpleaños o bautizo, ¿pueden solicitarlo? Sí, para todo. Ya estamos yendo a ferias, a matrimonios, tenemos baby shower, tenemos varias cosas ya contactadas. Oye, Pauli, una preguntita. Una preguntita muy importante para nuestras amigas. Tú puedes ponerle las calorías que te dé la gana en el fondo. Estamos viendo que te pueden hacer el helado a tu talla, a tu medida, a lo que tú desees en el fondo, ¿verdad? Exactamente, tú puedes elegir los ingredientes, les puedes poner galletas, chocolate, e incluso el pascón los hace. Así que aquí es libre elección. Oye, yo quiero despedir este móvil sacándoles más picas, chiquilla. Ay, lo traje, por favor. Lo traje con que venga derretido, no importa. Oye, Paula, con este aplauso te damos las gracias por este excelente dato para este verano maravilloso, donde ya todos están de vacaciones y así, ¿no? Oye, yo les quiero decir una cosa, ¿por qué la invitan a una, oye? No hacen en el lado acá. No hacen en el lado acá, no la invitan a una. Hay que pedirle a Pablita que te traiga. Si llega, la dime.